Bueno, acá estamos conmemorando el 27 aniversario y por supuesto por la memoria de nuestros hermanos que quedaron en el hundimiento y en Malvinas también. ¿Qué recuerda de aquel día patídico del hundimiento en donde cobró la vida de muchos de sus compañeros y muchos como vos han podido salir y sobrevivir justamente a lo que ha sido ese ataque? Realmente uno recuerda cada momento que le tocó vivir porque más allá de que uno teóricamente estábamos preparados y pensábamos que podíamos tener un ataque, en cualquier momento cuando vas a la práctica, al momento de la práctica es otra cosa. Y además el bus que demora tan poco tiempo en hundirse que son 45 minutos la cual uno no tuvo tiempo para pensar, simplemente ejecutar lo que te surgía en el momento ayudar a los compañeros heridos, quemados y salir a la superficie porque vos, digamos, yo estaba tres pisos abajo, primer plataforma y el bus que se exploró en segundos se queda sin luz y se empieza a inundar, entonces uno no tiene mucho para pensar. Era salir a cubierta y bueno, como te digo, todo pasó tan rápido que... pero uno se acuerda cada momento que le tocó vivir. Y después del momento, ¿no? Hasta que se han rescatado, se les pasaron muchas horas con un clima que no acompañaba, el sur del país es muy frío, con el agua congelada. ¿Ustedes también a punto de estar de quedar congelados? Sí, realmente yo creo que el mar en esos momentos, entre 15 grados, bajo cero, como mínimo, y bueno, en la cual uno tiene que soportar la inclemencia del mar, como dijiste vos, el viento o las mareas o las olas que son entre 6 y 10 metros, es algo cotidiano, es algo permanente. Entonces, sobrellevar esas horas arriba de la balsa realmente fue crítico. Teníamos un quemado, un muchacho herido que había que cuidarlo, que no se golpeen, no lo podían ni tocar porque estaba muy quemado. Entonces, esas son las cosas que quedan grabadas, pero bueno, uno, como dije, la fortaleza física, la preparación, no sé, mental, como tenía o el instinto por sobrevivir, hace que soporté todo esa inclemencia. Este reconocimiento que se ha pensado al principio de los 80, cuando lamentablemente por ahí ustedes eran repudiados y hoy se han reconocido no solamente como las personas que fueran a dar su vida por la patria, sino considerados héroes de Argentina. Sí, bueno, nosotros decimos que héroes son los que quedaron, y en cuanto a que, digamos, los primeros, las primeras épocas después de nuestro regreso, claro, las fuerzas armadas, como volvimos derrotados, quizás, como decimos, entramos por la puerta del fondo, pero yo creo que el pueblo, la sociedad, se fue dando cuenta de que, digamos, la gesta de Malvinas no tiene nada que ver con la gestión militar, entonces, con el golpe de Estado. Entonces, creo que eran las cosas que la sociedad creo que unificó en primera instancia, pero el paso del tiempo hizo ver que eso eran dos causas distintas. Y, bueno, como decís vos, hoy día la gente nos reconoce como héroes, porque, bueno, por lo que nos tocó vivir, orgullosamente nos tocó defender la patria, y, bueno, nos tocó, yo creo que eso uno no lo elige, no elegimos estar en ese momento, nos tocó, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.